Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la TASO va un mediano y a la JOSCA un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Hoy, en Silió. Y en Silió no en cualquier sitio, sino en uno de los caseríos más bonitos que tiene la zona, el caserío San Miguel. Junto a nosotros, Antonio, Toño, de aquí de Silió. De vez en cuando aparecemos por aquí por esta finca y él nos proporciona algún reportaje, como va a ser en esta ocasión. Toño, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estábamos a principio de verano, estuvimos con él. Era un momento en el que él estaba preparando el ganado, en este caso Tudancas, que es lo que vamos a visitar hoy también, para llevarlas al puerto. Y creo, si no me equivoco, que al puerto de Brañosera, Toño. De Brañosera, sí. Cuéntame cómo funciona lo del puerto de Brañosera. Es un puerto que es del ayuntamiento, que lo alquila, que vosotros pagáis por cabeza. Cuéntame un poquitín cómo funciona. Es un puerto que es de la Junta Vecinal de Brañosera. Bueno, del ayuntamiento, bueno, pues es de la Junta. Y se paga un tanto por vaca a 50 euros. Y este año, no como otros años, este año hubo que tener las palillas y este. Dieron que está en Cantabria. Brañosera, no sé si sabrás, que se constituyó el primer ayuntamiento de España. Pero bueno, esto no va con la canadería. El primer ayuntamiento de España se constituyó en Brañosera, ¿lo sabías? El 824. Anda, y sabías hasta el año y todo. Bueno, que me cuentas que pagas 50 euros por cada cabeza de ganado y las puedes tener, ¿cuántos meses? ¿Hasta qué tiempo te obligan a sacarlas? ¿Puedes traerlas tú más tarde? Otros años, cuando la nieve te echaba, pero este año, para el día 10, tenían que estar todas en Cantabria. ¿El día 10 de diciembre? No, de noviembre. ¿De noviembre? O sea que ya hace un mes que las tienes aquí. Sí, y las traje el día 9. El día 9 vinieron para acá. Y encima es que había que haberlas traído primero, porque nevó. Ya el día 26 de octubre nevó y las cogió allá a dos nevas. Pero como teníamos los atos que quitar aquí, las vacas que teníamos aquí, no podíamos traerlas porque cuando las traíamos de allá nos quitaban la cartilla. Entonces hubo que tenerlo ahí hasta que vinieron los atos de aquí para después traerlas vacas. ¿Qué tal es el pasto de Brañosera? No es muy bueno. El ganado viene muy gordo, ya lo verás ahora. Y después de haber pasado dos nevasas allá. ¿Y es un puerto que está cerrado? ¿Con estacas? ¿O tenéis que estar permanentemente cuidando? Él está cerrado. Yo entero no le he andado porque hay muchos, no sé si, me han dicho que son 36 kilómetros destacados. Es decir, que linda con todo campo y después vas a ir para eso de los redondos y toda esa zona allá de Palencia. ¿Y es un puerto que está bien de agua, tiene agua, no te tienes que preocupar? No, no, de agua está muy bien. O sea que tú lo que haces es ir de vez en cuando, pues si haya ocurrido alguna vaca que se haya puesto mala o alguna cosa semejante a esa. No, ellas están muy bien hechas y no vas a verlas y enseguida yo siempre le llevo algo de comer. Las llamo, cuando te las llamo vienen a uno, no. Oye, y Toño, ¿las vacas cuando las llevas ahí al puerto de Brañosera las llevas con toro, en este caso toro tudanco o no? Tienen que ir ya cubiertas porque van vacas de más vecinos y no quieren que se mezclen con los toros. No, el toro, toro de raza. Yo este año llevé un charolés. ¿No puedes llevar tudanco? No, 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 tudanco no. Y hace dos años hablé, yo he hecho un ratino, pero me dijeron que los ratinos no, la gente no, porque va mucha gente, toda la gente lleva ganado toro de raza, o limusines, o carreños, o charoleses. Claro, pero así luego las crías te nacen mestizas. Si tú quieres que te nazcan raza tudanca para reponer alguna, ¿qué tienes que hacer? Llevarlas ya preñadas de casa, que vayan ya preñadas de tu toro aquí. Claro, este año se ganaron seis antes de ir allá. El año anterior, dos, parieron dos ratas, menos mal que ponen dos ratas tudancas. Deja ver, las que paren este año, ya te digo, queréis expreñar de casa. Y lo que haces es tú vivir de los terneros, luego cebas o algo, o no, con lo que le da de mamar la tudanca, luego vendes. Se quitan de chicos. Bueno, cuando tienen tres o cuatro meses, pues la iso es 20, 20. Bueno, que nos comentas que las trajisteis para la zona, para aquí, para Silio, el 9 de noviembre. Estamos hoy a 28, día de los santos inocentes, 28 de diciembre, o sea que hace un mes y medio que las tienes por las fincas por aquí. Y ya incluso has encuadrado. Sí, porque por el mundo tenéis mucho y la verdad que se bajan para abajo, a veces en Prado se bajan y están en el menor en la cuadra. Ya menos que hacer que por fuera. Y ahora por la mañana, a primera hora, que me he acercado yo a este bonito caserío, ¿qué es lo que te voy a pillar haciendo? ¿Limpiando cuadras, echando hierba? Yo ahora vendré luego mi prima a ayudarme y ahora le echaremos la hierba. Una cuadra ya la he echado yo, por las otras que no puedo subir muy bien por lo de la pierna. Y que la tudanca ahora, durante todo el invierno, de piensos, nada, y hierba y se acabó. Nada, de hecho pienso a dos terneras tudancas que tengo hoy, dos o tres detalles, el becerro. Y la tudanca es un animal que se aguanta bien con la hierba solo, ¿no? Es un animal de pocos kilos que come poco. Nada más es buena hierba porque parte de ello, quitando unas mil pacas que me he metido en lo mío, el otro lo he traído algo de campo, de requejo y otro de bañacera. Y además lo has metido tú aquí en Chile. Bueno, pues si te parece vamos a esperar a este pariente que viene a ayudarte y nada, os cojo unas imágenes de ver cómo se arregla una cuadra. Es cuadra antigua, ¿no? Es cuadra antigua. Bueno, la una está bastante bien puesta. Pero sigue siendo antigua, no es una estabulación moderna. No, no, hombre, ella se ha de comer por delante y tal, para ser una cuadra que tiene el estercolero, se está muy bien en la una, hace empujarlo y cae al estercolero, está bastante bien. Para ser antigua está bien. Veo aquí, donde estamos sentados, que están los ratos libres haciendo estacas y estacas y estacas, porque las estacas que se ponen en los prados no duran toda la vida, hay que ir reponiendo de vez en cuando. Todavía. Tengo estas, no sé, no sé si habrá estas. Entre aquellas y ahí van a ir como 300. Y todos los días las arreglo. Además, a mí me gusta arreglarlas, quitarle toda la... Si hay que comprarlas, cuesta un pastón también. Bueno, pues lo dicho, vamos a esperar a su pariente que llegue y nada, a coger unas imágenes de cómo arregla estas... ¿Cuántas tudancas tienes encuadradas? Pues tudancas hay, entre chicos y grandes habrá 38. Esas 38 tudancas que tiene en estas cuadras, cuadra antigua de toda la vida, aunque un poquitín arreglada, que se funciona bien en ella, pero al fin y al cabo cuadra en trigo. Así que nada, vamos a esperar a su pariente y para la cuadra. Bueno, pues aquí tenemos a Toño, que tiene una pequeña lesión en una rodilla y de ahí que necesite que le echen una mano su pariente, por lo menos para subir al pajar. Me imagino a echar la hierba y esas cosas que conllevan más peripecia. Aquí tenemos el exterior del caserío San Miguel. Y lo que tiene de singular y bonito, por lo menos para mí, este caserío es el corral interno, que vamos a pasar ahora a él. Un corral rodeado de vivienda y de cuadras. Bueno, vamos a Pameen a comentar que Toño, además de ganadero, es herrador y herrero. Y siempre, siempre nos le encontramos en alguna labor de reparando algún campano, poniéndole algún majuelo o incluso herrando algún animal. Ahí tenemos la colección de campanos que tiene por ahí. Esa es para arreglar, para pulir la malla que se planta en Sileo por la fiesta de Santiago. Y esa la has hecho en las fraguas. Sí, en las fraguas. Ahí tenemos una rasera hecha por ahí. Y también nos comenta que hace alguna Sevilla. Depende de la zona de Cantabria que estemos, las llaman Sevillas, Coyeras. Este es un fresno, hay otras cuatro de él. Han salido cuatro de un fresno. No, tres, dos y, a ver, hay que tomar otras cuatro allí. Es la madera que mejor doma, ¿verdad? Bueno, la doma mejor el... Estas son de otro... La doma mejor el cajillo, pero sale más floja. Bueno, pues ya estamos en el interior de la cuadra. Y ahí vemos una de color, Toño. Es un jato. Es un jato de la Tudanga y Chalolés o Limousin. No, aquella jata es el perinaico. Ah, el perinaico. Y esa es el de Limousin. Y así tenemos otra pequeñita, que es del Limousin. Bueno, ahí le tenemos haciendo las labores de limpieza de la cuadra, echando las moñigas atrás con el vadillo, con el rodillo. Y aquí tenemos estas Tudancas que han pasado tres o cuatro meses de verano y de otoñada en el puerto de Ogañosera. Y la cría, que nos comenta Toño, hija de Tudanca y de Pirenaico. ¿Estas son vacas adultas o hay novillas aquí? Hay novillas, ¿verdad? Estas son una novilla. Estas son vacas de año y pico a cuatro años. De año y pico a cuatro años. Bueno, aquí ya son malas rutas. Estas son... ¿Y has quedado contento de cómo han bajado del puerto este año? Bueno, estas no han estado hoy. Estas han estado aquí porque no se pudieran echar todas ahí arriba. Estas han estado aquí, por aquí. A ver, lo que me deciden es tener una otra cuadra. Y otras que hay ahí en esa cuadra, de ahí en medio. Ah, que hay más cuadras. ¿Nos vamos a otra cuadra? Sí, aquí tengo otras pocas. Las demás están a la cuadra de abajo. La que está más preparada. Vale, qué rico. Aquí tenemos una bonita corralada. Aquí no hay campanos, por lo que veo. No, me metieron por las verias. Mejor, porque en otra cuadra hacían mucho ruido para la cámara. Ah, y tenemos una blanca en la parte de allá. Sí, ya tiene que haber una charolesa. ¿Qué charolesa es? Bueno, es puza, es de tu blanca y de charoles. ¿De todo en qué charoles? ¿Estas han estado en brañoseta o estas tampoco? Sí. ¿Estas sí? De las tres, sí. De las tres, yo traigo cuatro. Lo demás no. Esta de acá parece buena vaca, ¿no, coño? Es una novilla. Entonces, estas, estas tres y aquellas, son todas de un tururita ahora. ¿Toro Tudanco tienes en este momento? Un becerro. ¿La puedes pasar un poco para allá para cogerla a la cabeza? Pasa más, pasa conmigo. Ahora va a coger un poco de pienso para echarle a… ¿Cuántas jatas tienes que les das? Toda la azúcar y el becerro. ¿Qué pienso le echas? ¿Qué tipo de pienso? Méscala de bilboa. Una mezcla tiene como hieros y… Tiene como hieros y… Tiene como tiene alguna pinta colorada. ¿Y esas de qué son, de los hieros? De los chitarros, sí. Hieros ya no hay. Bueno, pues aquí tenemos ya la tercera cuadra. Las tienes repartidas por tres cuadras. Y aquí lo que tenemos es el novillo, el toro todanco que le queda. ¿Qué tiempo tiene ese toro, Toño? De marco o de hace dos años. Dos. Dos camasco. ¿Le has comprado o le has creado un caso? Es de casa la idea, eso del chelaje. Claro, le volvieron. Ahí está la madre. Me estoy olvida atrás. Bueno, pues aquí tenemos la parte delantera de esta cuadra que comentaba Toño que, bueno, que es una cuadra antigua, pero algo moderno al poderlas echar la comida por delante. Toño, de todos los oficios que dominas, porque tú dominas un montón de ellos, cerradores, como he dicho antes, herrero, no sé qué, ganadero. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Este de andar con el ganado te gusta? Sí. ¿El que más? Bueno, yo te he visto con el de herrero, que también te gusta, ¿eh? Sí, también. Bueno, estás contento con cualquiera de ellos. Exactamente. Pero, fíjense, la garaja cuesta mucho, ¿no? Y no, no. Paz. Paz la romera, baja, pasa. Paz la romera. Paz, además, pasa. Paz. 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 Paz, pasa, pasa, pasa. Paz, primera. Paz. Paz, están de mierda. Paz. Hombre, cuando están en la cuadra, es normal. A la boca en la te digo, con vigor tradicional, vigor tradicional, vigor tradicional. Mi tierra, la siempre al cielo, la bella broma de coraje. Y allá en el sol, mi amor, mi amor, mi amor. Esa es la madre del novillo. Esa es la madre del novillo que estás criando. Sí. Y bueno, me imagino que cuando has criado el novillo de ella, es que esa vaca es de las mejores que tienes. No, viene enrazada, que es lo principal. Bien enrazada. Sí. A ver, dale a que pase para allá para verla mejor. Pase. Es esa, la que está apartando para allá, es la que es la madre del novillo. Paz, pasa, princesa. Paz, hombre. No quiere. Nada, déjala. Basta. Déjala, déjala. Pasa aquí como es, pasa. Pasa, hombre. Ya pasará cuando quiera. Eh, Toño, ¿y estas vacas están ya todas cubiertas? Sí. ¿Del tudanco, del charolés, del randino? Del tudanco está esa. La madre del novillo. Bueno, ahora ya se ha apartado un poco, es esta que tenemos ahí, esta. Y la, esta, que también, esta no fue con la minocera, se quedó aquí abajo, se tiene una jata, esta. Esta tenía la jata aquella, la jata primera. Y está también preñada del tudanco. Está bien preñada. Y ahí hay otra cuadra. La vaca no te pegan. Esta también está preñada. Esta también está preñada del tudanco. Esta también está del tudanco. Por la noche le cortamos el agua, porque a veces se va por la noche, por la noche lo cortamos. ¿Es el agua? Sí. La mayoría de los toros tienen que tener esa cinta blanca, no negros, pero hay negros como topos. Mira. ¿Los toros tienen que tener el morro blanco y los ojos blancos? Mira, la cinta es esa. ¿Ves? ¿Qué cintas? Esa es la coloría del ojo. Ah. La cinta blanca. La cinta blanca. Sí, sí, sí. Eso es clásico de la raza tudanca. Exactamente. Bueno, pues ahora ya lo que te queda es que venga tu pariente porque hay que subir por esa escalera a los rollos de hierba que tenemos arriba y tú para subir ahí no tienes la pierna en condiciones, ¿no? No tengo que regalar el bal y me caiga. Bueno, pues estas dos son las que va a premiar con un poco de pienso y el toro tudanco. Ahí tenemos el morro del toro. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tenemos hecha, hecha. Hecha así, va. Y ya esas dos terneras. Bueno, pues ya tenemos aquí al pariente de Toño. Que nada, que si no llegas tú se quedan sin almorzar las vacas, ¿eh? Seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? Toño no anda con la pierna bien para subir aquí arriba. Sí. ¿Esta hierba es de aquí, de silio o es comprada afuera? No, está de arriba, de abrañosera. ¿Yerba de abrañosera, eh? Sí. ¿Es buena hierba? Muy buena. Mira el color, pega. Muy buena. Bueno, pues lo que está haciendo es echarlo por la boquera y luego abajo lo irá distribuyendo. Y aquí tenemos ya, en el pasillo, de delante de la cabeza de las vacas, la pila de hierba, que será ahora distribuida. Quédate. ¡Hasta, está. Seguro, quédate. ¡Quédate! Ahí tenemos como se lo van echando en la escalera. La escalera que es cosa buena para que el gano no tire la comida y lo pise. Y ahora le toca la beza al toro que todavía se encuentra lambiendo los últimos granos de pienso del pesebre. El no parar, cuando no es lo grande es lo menudo. Hombre, viviendo en un caserío como vives, si no tuvieras gallinas y huevos caseros sería un crimen. Toño, estas ponen todo el año igual o ahora en la época de invierno con el frío ponen menos? He comprado unas pollas aquí ahora y no ponen muy poco. Es que será por el frío, no? Y no comen, no comen poco y al comer poco no... Oye, qué piensas de la autóctona aquí de Cantabria, de la pedresa? Tengo algunas por ahí. Sí? Y no te gusta esa raza? Sí, tengo unas cruzadas. Ya llevan ahí comida, unos pollos que tengo y ya los vemos ahora. Este es de tres comunidades. Este es un gallo de tres comunidades. ¿De cuál? Los huevos vinieron de Extremadura. Los huevos de Extremadura. Nació aquí en León, en Palencia, en Palencia. Sí. Y ahora está aquí en Cantabria. Bueno, que han circulado por tres comunidades, pero ¿qué raza es? No lo sé. No lo sabes. Bueno, pues aquí tenemos ya a Toño dando de comer al ganado menudo. Veamos. Y aquí tenemos una pasando desapercibida, escondida, poniendo el huevo. ¿Dónde está la guiruca negra y el gallo? Estas pequeñas son pedresas, ¿verdad? La rosa autóctona de Cantabria. Las pollas pequeñas. Esa que tenemos ahí. Ahí es. Ahí es. Pesemos unos blancos como este. Y pesa ocho kilos y medio. Ocho kilos y medio. Compañero de ese. Sí. Madre mía. Como un cabrito. Igual. Bueno, pues hasta aquí este reportaje con este ganadero en esta bonita corralada del caserío de San Miguel. Venga, hasta luego, Toño. Hasta la próxima, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje en el bonito caserío de San Miguel. Está comenzando a llover y además el agua fría, muy fría, pero bueno, es la época. Estamos hoy a finales de diciembre. Faltan tres días para que termine el año y es lo que hay. Que nada, que les haya gustado este reportaje con esta punta de ganado Tudanko. Y sin más, nos despedimos hasta el lunes de la semana próxima. ¡Vamos con Televín!